El gobierno del Estado de México logró el refinanciamiento de su deuda pública bajo el liderazgo de su gobernador Arturo Montiel Rojas. El manejo responsable de las finanzas comienza a reflejarse en el desendeudamiento y en una hacienda pública más sana y vigorosa para seguir atendiendo a casi 15 millones de mexiquenses. Un gobierno con experiencia avanza con ello.